Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un vídeo informativo de Pokémon GO que está brutal Está brutal porque por fin, por fin llegan los legendarios de forma oficial Ya no es un rumor, ya no es algo que se sabía pero que aún no era oficial, ahora sí Por fin han sacado esta información oficial y además un trailer que tengo que decir que está muy, muy guapo y que motiva un montón Fijaros, actualizaciones de hoy día 20 de julio, un primer año legendario de Pokémon GO Lo que voy a hacer ahora es poner el trailer en cámara grande, así que quito la cam para que no os moleste yo aquí Y vamos a poner el trailer, lo pongo aquí de YouTube y vamos a verlo que está muy, muy guapo, o sea, está brutal No voy a comentar excesivamente durante el trailer porque quiero que lo disfrutéis, igual que lo he disfrutado yo comentaré solo en alguna cosita que vea Vale, medallas nuevas de gimnasio que eso está muy interesante Fijaros como aquí, como hay compañeros de equipo ayudando a Erse Ursharin a pelear Que esto nos induce a que van a haber peleas de gimnasio muy chulas Vale, ahora lo vais a ver Vale, combates en equipo que vamos a ver de aquí poquito que puede estar muy, muy chulo Y aquí viene lo más interesante, aquí viene lo de los Pokémon legendarios Fijaros que han enviado una invitación, habrá que ver cómo funciona esto, vale chicos Y aquí tenemos, incursión legendaria comienza y fijaros por aquí que sale Madre mía, está muy, muy guapo todo este trozo, o sea, está guapísimo, a mí me encanta la verdad Fijaros, incursión legendaria, si tenemos todos los legendarios por ahí, está guapísimo Fijaros a la gente aquí flipando con la incursión, cómo están peleando La verdad es que yo creo que nosotros vamos a tener esas mismas caras Cuando nos toque pelear contra los legendarios Y aquí viene una parte también muy chula del vídeo Ahora lo veréis Y ahí está Gocha, todos cogiendo el legendario, vale, todos lo atrapan Está brutalísimo, está muy guay Espero, ojalá, que sea así Que en cuanto ganes una incursión legendaria Lo puedas atrapar, que todo el mundo lo pueda atrapar Porque como se vaya Igual que nos pasa con los tiranitas, con los lapras Con todo eso, es que se nos van muchas veces Como se me vaya a mí un Pokémon legendario Me voy a cabrear muchísimo, ¿sabéis? Una aventura juntos comienza Y por aquí se acaba ya el tráiler Fijaros que antes de acabar sale Mewtwo por ahí un momentito En plan, ep, que estoy aquí, ¿sabéis? Aquí está Mewtwo Está muy chulo el tráiler Vale, está muy chulo Y nada, vamos otra vez ahora por aquí Que vamos a acabar de leer toda esta info Ya vuelvo a meter la cam, vale, por aquí estamos Y aquí tenemos un poquito de información Que está bastante bien Vamos a leerla y vamos a estar atentos A ver qué cositas podemos sacar de aquí Entrenadores Como parte de nuestra celebración en curso Del primer aniversario de Pokémon GO Estamos muy emocionados de revelar Que los Pokémon legendarios están aquí Pronto millones de entrenadores de todo el mundo Podrán descubrir, combatir y capturar Estos Pokémon extremamente raros Y muy poderosos Porque sí, son unas máquinas Los Pokémon legendarios Vamos a leer esta parte que está muy bien A medida que los entrenadores de todo el mundo Salen y exploran sus vecindarios En busca de Pokémon e incursiones Pueden estar pendientes de los huevos legendarios Que aparecerán en los gimnasios Si los entrenadores y su equipo Son capaces de derrotar a un jefe de incursión legendario Con éxito, vale, que ganes Tendrán la oportunidad de capturar Un Pokémon legendario de su propio Vamos a leer esto otra vez Tendrán la oportunidad Tendrán la oportunidad No sé yo si suena a que Vas a capturarlo 100% Quizás ese estilo incursiones Que hemos visto hasta ahora, no lo tengo muy seguro Mientras, los Pokémon legendarios Les ayudarán a asumir Los jefes de incursión más difíciles Y las batallas de gimnasio No querrán dejar El lado de su entrenador Y por eso no pueden ser dejados Para defender en los gimnasios Los Pokémon legendarios No se pueden poner para defender Solo los puedes llevar en tu equipo Pero los puedes utilizar Tanto para atacar gimnasios Vale, que los vamos a ver de aquí poquito En vídeos que ganas tengo de utilizar legendarios Madre mía Y después vamos a poder utilizarlos también Para atacar incursiones Vale, para ganar a jefes de incursión Así que, genial Vamos a acabar de leer Que esto también es muy importante El 22 de julio Vale, este sábado Miles de entrenadores en Grand Park Para el Pokémon GO Fest Que ya vimos el vídeo informativo Hace unos días Vale Y los millones de otros Alrededor de todo el mundo Vale, en este proceso Vamos a ayudar todos Estarán trabajando juntos Para desbloquear bonos en el juego Para toda la comunidad de Pokémon GO Atención Si logran atrapar suficientes Pokémon Durante las ventanas de desafío Vale De Pokémon GO El primer Pokémon legendario Será revelado en el Grand Park Vale Si entre todos los de todo el mundo Conseguimos los Pokémon De estas ventanas de desafío El primer Pokémon legendario Solo saldrá para los de Grand Park Si los entrenadores de Chicago Vale, son capaces de derrotar con éxito A estos Pokémon legendarios A partir de aquí Sacarán los Pokémon legendarios En todo el mundo Vale Básicamente es para Pues premiar A los que han ido A Pokémon GO Fest Vale Que sean los primeros En tener los legendarios Pero a partir de ahí Todo el mundo Va a salir incursiones de legendarios En todo el mundo Y todos vamos a tener la oportunidad De coger nuestro legendario Si lo derrotamos Entre todos Eso también hay que tenerlo claro Que hay que juntarse Mucha gente Creo yo Para ganar un legendario Vamos a leer el último Que básicamente nos dice Los entrenadores de todo el mundo Pueden sincronizar Para ver la acción En Grand Park En vivo En Twitch Y participar en la conversación Utilizando el hashtag Pokémon GO Fest En las redes sociales Siguen el live stream Oficial en Twitch TV Punto Bueno Pokémon GO Para ver las últimas noticias De Pokémon GO Fest Incluyendo Que esto es importante Las actualizaciones En las ventanas de desafío Para saber Como ayudar Vale Entrevistas exclusivas Y la revelación Del primer Pokémon legendario A ver que primer Pokémon Le sale a los de Chicago Es hora de que los entrenadores De todas partes Empiezan a encender Sus Pokémon Que serían sus móviles Aventuras legendarias Les esperan Equipo de Pokémon GO Así que nada chicos Espero que os haya emocionado Esta información Tanto como a mi Quiero que me digáis En comentarios Que legendario Os gustaría coger A vosotros primero Cuál es vuestro favorito Entre los de Kanto Y los de Yoto Vale Si son alguna de las tres aves Alguno de los tres perros El Jojo Lugia Mew ¿Cuál os gusta más? Celebi Que no creo que lo saquen Pero Cualquier legendario Os gusta más Ponérmelo en comentarios A ver A ver cuál es el que gana Y nada chicos Dale un pedazo de like A este vídeo Si tenéis las mismas ganas Que yo De que saquen los legendarios Os mando un saludo Y nos vemos En el siguiente vídeo